Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor. El cual en cada semana queremos compartir con ustedes temas variados, temas que sean de interés y que ayuden a mejorar su calidad de vida y la de los suyos. El día de hoy les vamos a acompañar a Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. Hola a todas y todos, bienvenidos. Estamos aquí desde la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica para hablarles un tema súper importante, un tema que por los años lo hemos escuchado y les vamos a hablar hoy acerca de la parasitosis. Efectivamente, y es que para iniciar con el tema está con nosotros el señor Adrián Montero Salguero. Él es profesor del Departamento de Parasitología de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Y además de eso es profesor colaborador de un trabajo comunal universitario, el TC 552, que habla de prevención de parasitosis en escolares de zonas vulnerables de Costa Rica. Y además de eso pues está cursando la maestría académica en microbiología. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas, pues es un placer estar acá acompañándolos y pues vamos a ver cómo desarrollamos algunos de los temas importantes en parasitosis. Bueno, ya lo he apuntado, el tema de la parasitosis lo hemos escuchado por años, ahí tal vez en una versión popular como el tema de los parásitos y las lombrices en los niños. Los bichos. Sí, entonces yo quisiera empezar Adrián por, ¿qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto de la parasitosis? ¿Qué entendemos por eso? De acuerdo, pues en realidad la parasitosis es una relación entre un parásito y un organismo más desarrollado, por decirlo de esa manera. Usualmente cuando lo hablamos en personas, en seres humanos, definimos tres grupos grandes de parásitos, los alimentos, los puestos oarios y los artrópodos. ¿Ok? Estos usualmente van a causar un daño al ser humano, mientras ellos se ven beneficiados. Adrián, hablemos así como al grano, ¿cuáles son los síntomas generales que presenta un cuadro de parasitosis? En términos generales. Como bien les decía, como son tres grupos grandes, pues depende del grupo que esté afectando. De manera usual, los alimentos y los protozoarios pues tienden a ser parásitos internos. Esto conlleva a que usualmente se presentan o se mantienen en el intestino de las personas, ya sea intestino grueso o delgado. Por lo general, lo que van a causar son diferentes afecciones al sistema gastrointestinal. Diferentes tipos de dolor estomacal, diarrea, náusea, vómito en general, más o menos. En el caso de los artrópodos, pues es muy común que ellos se presenten en zonas más externas del cuerpo, mayoritariamente en la piel. Y de hecho, pues, entre los artrópodos vamos a presentar los piojos, los piojos y algunas otras afecciones, dadas más que todo por larvas de diferentes moscas en general. Perfecto. ¿Y es contagioso? Pues en realidad la manera de contagio son variadas. De nuevo, volvemos a los tres grupos grandes. Normalmente, en cuanto a los elmintos y los protozoarios, que son mayoritariamente intestinales, pues vamos a presentar una infección a través de consumir agua o alimentos contaminados con las diferentes formas infectantes de estos parásitos. En cuanto a los artrópodos, depende mucho del contacto directo. Por ejemplo, con los piojos, el contacto directo, cabeza con cabeza, o cabeza con algún tipo de fomite o cosa, instrumento, digamos, que esté contaminado con ellos, del reciente uso por una persona infectada, pues puede contagiar. Ok. ¿Hay algún tipo de persona más propensa a los parásitos? Pues en realidad sí. De manera muy general, esto depende de comportamiento, ¿verdad? Entonces, un comportamiento peligroso para adquirir algún parásito, pues es consumir o llevarse a la boca cosas contaminadas. Esto obviamente nos va a llevar a un grupo blanco, ¿verdad? Que serían los niños, en su mayor importancia, ¿verdad? Además, las personas que están con algún tipo de inmunosupresión o enfermedad de fondo, ya sea cáncer, VIH, algunas otras enfermedades que vayan a afectar el sistema inmune, son más propensas a verse contagiosos, ¿verdad? Además de que tengan, pues, estos comportamientos de riesgo asociados, pues, a su condición de fondo. No, Adrián, yo quería preguntarle y que pueda compartir con nuestros televidentes, si a nivel ambiental existen algunas condiciones que propicien la aparición de estos parásitos, como pueden ser, qué sé yo, que en invierno salgan más que en verano, o que hayan más en limón que en guanacaste, algunas condiciones de ese tipo. Eso es bastante arbitrario, digámoslo así. Entonces, podemos encontrar parásitos en todo el país, de hecho, en las zonas tropicales y subtropicales se encuentran extendidos, pues, básicamente por toda la extensión del territorio, pues, que vamos a habitar. Realmente eso depende mucho, digamos, de condiciones mismas de las personas que estén infectadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en zonas indígenas o en zonas en las cuales el sistema de alcantarillados o de eliminación de desechos fecales, más que todo, sea deficiente, pues, es muy sencillo encontrar diferentes parásitos. ¿Por qué? Porque las condiciones que necesitan muchos de estos parásitos es ir dentro de su ciclo de vida, ir a la tierra o a ambientes, pues, terrestres en su mayoría. Y lo que van a hacer es desarrollarse durante su estadio en la tierra para poder ser infectantes para el ser humano. Entonces, depende mucho de las condiciones propias de cada población que vaya a verse afectada. También poblaciones, perdón, territorios que sean arcillosos, ¿verdad? Que no permitan un fácil drenado del agua. Cuando hay desechos fecales en ese lugar, pues, va a ser más fácil que sean contagiados hacia las personas. Ya casi tenemos que hacer una primera pausa, pero sí no quería cerrar este bloque sin preguntarle. ¿Cuál es el parásito que mayor prevalencia tiene aquí en Costa Rica? Bueno, realmente, como hay tres grandes grupos, ¿verdad? En general, los parásitos que son del grupo de los protozoarios son amebas, ¿verdad? Van a ser amebas, se les llaman comensales a su mayoría, ¿verdad? Las que no van a causar un daño directo al ser humano, pero van a estar en el intestino. Estas son las de mayor prevalencia en cuanto a los protozoarios, ¿ok? En cuanto a los elmintos, se dice que hay dos grandes especies que son más prevalentes. Las ascarios lumbricoides, la que todo el mundo conoce como lombrices intestinales. Y además, tricocéfalos tricurus, que es otra especie. Y en cuanto a los artrópodos, pues, básicamente serían mayoritariamente los piojos y los artrópodos que causan la sangre. Ok. Bueno, es momento de ir a una pausa. Ya regresamos con este tema tan importante. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos encontramos con el profesor Adrián Montero Salguero, profesor de la sección del Mintología Médica del Departamento de Parasitología de la Facultad de Microbiología de nuestra Universidad de Costa Rica. Ahora, ¿la parasitología, doctor, está relacionada con la edad? ¿Se presenta en algún...? Sí, claro. Pues, los casos de parasitosis en general son mucho más propensos a presentarse durante una edad temprana, ¿verdad? Niños de entre los 1 año y los 10, 12 años, más o menos, van a verse más afectados por simples razones de conductas de riesgo. Ok. Tenemos un niño que está jugando en las afueras, dependiendo, pues, claro, de dónde vive, ¿verdad? Y su comportamiento, pues, puede llevarlo a llevarse las manos a la boca después de estar en contacto con tierra contaminada, ¿verdad? Con los diferentes parásitos. Y puede ser que se contagie mucho más sencillo que un adulto, ¿verdad? Porque últimamente las condiciones de salud, ¿verdad? En general, de calidad del agua, nos han llevado a que en el país en general y en muchos otros países de Latinoamérica disminuyan estas parasitosis en gran medida debido a estas condiciones que han mejorado bastante desde hace unos 20, 30 años, más o menos. Sí, tal vez, doctor, en eso era lo que yo quería preguntarle. Es que efectivamente, pues, nuestro sistema de salud, pues, ha dado pasos importantísimos, ¿verdad? En el control de las enfermedades infectocontagiosas. Pero quería preguntarle si ustedes a nivel de departamento manejan algunas estadísticas que quisiera compartir con los televidentes. ¿Cuál es la incidencia que ahorita se presenta? ¿Alguna edad promedio? ¿Algún tipo de esas cosas? Claro. Pues, de manera general, nosotros manejamos diferentes estadísticas en la sección y en el departamento en general. Igualmente, la caja lo hace. El Ministerio de Salud también nos ha provisto hace poco tiempo, aproximadamente un año, nos entregó la entrevista de nutrición, o el Censo de Nutrición Nacional, desde el 2005 hasta el 2008, si no me equivoco, en el cual dicen que las parasitosis, pues, sí, ha habido un descenso, como los vengo contando hasta el momento. Sin embargo, muchas de estas estadísticas deben ser tomadas con precaución, ¿verdad? Deben ser analizadas con precaución. ¿Por qué? Porque muchas de estas muestras han sido tomadas en lugares en los cuales las condiciones de salud, de agua potable, de eletrinización son muy buenas, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a donde nosotros hemos trabajado durante más o menos unos 10 años con un proyecto de TCU que tenemos en la sección, que son zonas indígenas, como zonas indígenas Cabécar, Enturrialba y Nove en la zona sur del país, pues vamos a encontrar que las parasitosis son muchísimo más importantes. Y esto es por, de nuevo, las conductas de riesgo que tienen estas personas en esas zonas. Hemos encontrado incluso escuelas, que son las que atendemos, con parasitosis de hasta un 70%, 70-80% en los cuales los niños tienen uno o varios parásitos en su intestino o en diferentes zonas corporales. Hay diferentes, a ver si me logro explicar, hay diferentes parásitos, diferentes parásitos, según lo que nos ha explicado, doctor, en el medio externo, pero hay algunos propios del ser humano. En realidad no, nosotros deberíamos estar limpios, digamos, de parásitos, por decirlo así. Sin embargo, como le digo, hay especies que son comensales, que ellas básicamente lo que van a estar haciendo en nuestro intestino, de manera general, es que van a estar consumiendo recursos, ¿ok? Nos pueden estar robando uno que otro nutriente, pero realmente no nos van a causar una enfermedad en ese caso. Hay otros que sí tienen potencial patogénico, ¿verdad? Entonces, realmente ellos, con lo que sea que hagan en el intestino o en diferentes puntos del cuerpo, sí nos van a causar una enfermedad o algún tipo de afección específica, dependiendo, claro, del parásito. Doctor, me quedé pensando en el dato que usted dice, hasta un 70% en esas zonas, ¿verdad?, de mayor vulnerabilidad, y me imagino que asociado a esas estadísticas, ustedes dan algún tipo de tratamiento o hay algún plan para tratar a estos niños. Tal vez si nos comenta cómo lo tratan, cómo lo manejan, cuál es el manejo que se les da a ellos. Claro, de manera general, pues nosotros, como microbiólogos que somos, no estamos autorizados legalmente para dar un tratamiento. Sin embargo, nosotros remitimos los resultados del laboratorio que generamos acá en la universidad a los diferentes centros de salud que están encargados de atender a estas poblaciones. Entonces, lo que nosotros sugerimos a los médicos es que nos den el tratamiento adecuado, dependiendo de cada paracitosis, ¿verdad? Y de manera general, le indicamos a las personas que han sido afectadas o les comentamos cuál es el tratamiento necesario para que se cure. Eso sí, los tratamientos deben ser dados únicamente prescritos por un médico, pues que conozca desde la situación. Y ya, antes de irnos al bloque, ¿cómo prevenir? ¿Cómo prevenir esta condición, claro? De manera general, pues hay que evitar esas conductas de riesgo, ¿verdad? Entonces, evitar consumir alimentos contaminados, agua que uno sepa que viene de algún pozo que esté contaminado. Obviamente, el lavado de manos es súper importante, ¿verdad? Desde que se introdujo una campaña fuerte de lavado de manos en la Caja Costa Rica del Seguro Social y en el Ministerio de Salud hace años, pues se ha venido disminuyendo un montón de afecciones, tanto por parásitos como bacterias y virus. Eso se ha notado mucho en las estadísticas a nivel nacional, pero es un punto muy importante. Además, la información. Nosotros lo que hacemos desde este proyecto de trabajo comunal, pues es básicamente brindar información a los niños para que desde pequeños ellos sepan cuáles son las conductas de riesgo que tienen que evitar. Y usualmente, también, el tomar el tratamiento necesario para las personas para que no dispersen más estos parásitos. Sí, tal vez yo agregar, doctor y Fabiola, que tal vez allá en las casas, los perros, ¿verdad? Las mascotas, pues que tienen que estar también adecuadamente desparasitados, porque, pues, llegan a ser un foco importante de contaminación en ese aspecto. Vamos a ir a una segunda pausa en este momento, doctor Fabiola, para continuar con ustedes con este interesante tema de cómo prevenir la parasitosis. Quédense con nosotros y ya regresamos. En esta ocasión, en Vivir Mejor, conversamos con Katy Piedra, asistente del trabajo comunal universitario de la Facultad de Microbiología, prevención de parasitosis en escolares de zonas vulnerables de Costa Rica. Bueno, el TCU tiene como un eje principal que es como las áreas de ciencias de la salud. Entonces, hay bastantes estudiantes de microbiología, de diplomado en microbiología, enfermería, medicina, y también hay otros estudiantes en menor número como de antropología y filología clásica. Las poblaciones indígenas, bueno, que son como uno de los objetivos principales del TCU, se trabaja con población cabécara en Alto Chirripó, en Turrialba, y también con comunidades noves de Zambito de Cotrobruso. El objetivo de las giras principales es como ir a recoger muestras de heces, verdad, para análisis en el laboratorio, pero también hay una parte preventiva y como informativa en donde se hacen como charlas con los docentes de los centros escolares y también se trabaja con los niños. Entonces, se hacen talleres, charlas, títeres, cualquier actividad, digamos, que sea como más dinámica para poder llegar un toque más a los niños, digamos. Yo creo que trabajar acá, en el TCU, es una experiencia distinta, verdad, es un área académica diferente para muchos de los que entramos acá y lo importante es que se presenta, creo yo, como un espacio de reflexión y en el momento de encontrarse con otras realidades, verdad, y llevar a los estudiantes y ver como la complejidad de estas comunidades y las condiciones en las que se encuentran y el trabajo con ellos es como un reposicionamiento, verdad, de lo que pasa a nivel nacional. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales compartiendo con ustedes el tema de las parasitosis y para esto contamos con la grata presencia del doctor microbiólogo Adrián Montero Salguero Don Adrián es profesor de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica Doctor, en el bloque pasado estábamos comentando, bueno, pues, que efectivamente, gracias a Dios, contamos con tratamientos efectivos para la erradicación de los tres grupos de parásitos pero tal vez si nos menciona en qué consiste porque son inyecciones, son pastillas, son, no sé, como para que allá en sus hogares se puedan dar idea de lo que estamos hablando. De manera general, para los alimentos se va a utilizar un tratamiento que es en forma de pastillas, verdad, o cápsulas pues en realidad este lo que tiene de principio activo es el albendazol es un tratamiento que es bastante bueno, realmente combate diferentes tipos de hemintiasis producidas por diferentes grupos de parásitos, verdad, dentro de los hemintos es muy efectivo, se da de manera bastante general y acá en el país, pues, se consigue fácilmente, verdad obviamente esto debería ser con receta del medio para los protozoarios, lo que mayoritariamente se utiliza dependiendo del protozoario que sea, verdad pero para los intestinales se utiliza metronidazol que es un antibiótico, verdad entonces este de ninguna otra manera se consigue sin receta médica y pues este tiene diferentes tiempos de aplicación mayoritariamente es una semana puede extenderse un poquito más dependiendo del grado de parasitosis que haya y en cuanto a los artrópodos, pues de manera general se da algún tipo de ivermectina, de compuestos similares a la ivermectina o incluso ivermectina dependiendo del caso esto lo que van a hacer es eliminar al artrópodo que de manera general se encuentra en las partes externas del cuerpo humano mayoritariamente la piel, el cabello, como en el caso de los piojos Doctora, hablemos de las complicaciones de salud ¿en qué momento me alarmo? ¿en qué momento tengo que salir en carrera al hospital? ¿o no es necesario? ¿cómo se manifiesta esto? De nuevo, como hemos hablado en general esto depende de cada uno de los tipos de parásitos que hayan entonces realmente aquellos parásitos que pueden dar complicaciones serias mayoritariamente es cuando se presentan números muy grandes en general parásitos como áscar y lombricoides las conocidas lombrices intestinales pues pueden causar diferentes bloqueos a nivel intestinal si están en números exagerados en números de muchos parásitos por centímetro cúbico que haya en el intestino hay otros que por sí mismos tienen una capacidad muy fuerte de causar daños al intestino o a diferentes puntos del cuerpo humano entre ellos algunas amebas, no solamente las comensales como habíamos hablado anteriormente sino hay una ameba específica en tameo histolítica que puede causar diferentes daños tanto a nivel intestinal como a nivel de hígado entonces realmente este puede causar disentería que es la salida de heces acuosas con sangre y mucus que generalmente se conoce con ese nombre de disentería y realmente puede ser bastante peligroso para la persona en el caso de los artrópodos pues depende del artrópodo que sea muchas veces son afecciones que son muy superficiales entonces al tratarlas pues se eliminan fácilmente sin embargo hay otras como la dermatobiasis que es la conocida de estos gusanos que son larvas de moscas que se alojan en la piel y hacen una lesión bastante fuerte para esos casos pues realmente mayoritariamente el tratamiento y demás pues va a ser por remoción normalmente no va a llevar a una complicación grande pero si hay que tomarlo en cuenta porque puede causar algún daño a nivel local que sea bastante fuerte Doctor, yo quería preguntarle por este TSU que al principio del programa pues en la introducción nosotros los comentamos porque pues me quedó en la mente siempre esa cifra que usted da entonces me imagino que hay mucho trabajo por hacer allá entonces tal vez si nos comenta un poquito sobre este TSU Bueno, realmente el TSU como bien lo decíamos al principio es un proyecto que pretende la prevención de parasitosis en escolares usualmente es un grupo como les había comentado pues de riesgo bastante grande mayor riesgo exactamente y realmente lo que nos hemos enfocado es en poblaciones vulnerables que tengan vulnerabilidad a nivel de servicios básicos de que no puedan asistir a un centro de salud cercano para tratar sus diferentes enfermedades y realmente lo que nos hemos abocado es a prevenir entonces a darles herramientas a los niños y profesores de diferentes escuelas a nivel nacional para que ellos puedan comentar e intentar prevenir mediante sus futuras acciones el contagio de diferentes parasitosis es importante entonces que nosotros acudimos a muchas poblaciones mayoritariamente indígenas pero también vamos a poblaciones fronterizas que también tienen pues sus complicaciones en cuanto a servicios básicos de salud y de agua por ejemplo y también a poblaciones urbanopopulares acá en San José en Heredia en Cartago y en Alajuela mayoritariamente entonces hemos tratado poblaciones como la Carpio poblaciones como el Río Azul y en cuanto a poblaciones indígenas mayoritariamente los pueblos indígenas Cabécar y Noe en el sur del país bueno ya para ir finalizando el programa que se nos ha ido muy rápido consejos para prevenir la parasitosis ok básicamente nosotros necesitamos evitar conductas de riesgo siempre y cuando tengamos una buena calidad de agua y un buen lavado de alimentos y manos vamos a evitar en gran medida las parasitosis el contagio con los parásitos es importante entonces que a nuestros niños les mostremos y les enseñemos correctamente cuál es la manera correcta de lavarse las manos de manejarse en zonas ambientales que no estén demasiado en contacto con tierra y después llevarse las manos a la boca y además a mostrarles cómo es que se lavan frutas frutas vegetales que no comamos frutas directamente del ambiente sino que por lo menos hay que hacerles un lavado correcto y además en casos en los cuales nosotros sospechemos de que haya algún tipo de fuente de agua contaminada siempre es necesario hervir el agua entonces en zonas en las cuales sabemos que tal vez el agua no viene de acueducto que podamos hervir el agua por lo menos algunos minutos para evitar o para disminuir al máximo la cantidad de parásitos que podamos encontrar en esa agua que vamos a consumir tal vez puedes agregar que los padres acá tienen una responsabilidad sumamente importante ya que los niños al ser de esa población de mayor vulnerabilidad para los parásitos pues esta responsabilidad recae mucho en los padres sobre todas estas medidas de higiene y de aseo que se deben tener no solo en la manipulación de los alimentos y el consumo de agua sino que tienen que instaurar estas prácticas de lavado de manos de manera constante para que efectivamente podamos seguir previniendo este tipo de contagios Doctor, muchísimas gracias ya hemos llegado al final de este programa para que más adelante en futuros programas podamos contar nuevamente con su presencia en sus hogares pues agradecerles el día de hoy por haber compartido con nosotros y esperamos que nos sigan sintonizando y vernos la próxima semana les recordamos escribirnos, seguirnos por Facebook y les esperamos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!